¡Besó! ¡Besó! ¡La hiedra lo protege! Señoras y señores, momento importante dentro de Orígenes de Lucha Libre AAA ¡Y es el momento de darle la bienvenida a una auténtica autoridad arriba del encordado! ¡Bienvenido! ¡La pieza perfecta de la lucha libre! ¡Réfere de clase mundial! ¡El Hijo del Tirante! Siempre secuelo sinvergüenza en la lista de invitados Primera contienda sin descalificación La que venza estará llegando a la final del torneo Reina de Reinas Las tres estrellas participantes han ostentado títulos La Fabi cuatro veces Reina de Reinas Pimpinela también ha tenido lo suyo Y la hiedra no se queda atrás Y ya tomó de la cabellera Pimpinela Y de inmediato está buscando esto Pimpinela también ha tenido el título Reina de Reinas El campeonato de parejas mixtas también Cada uno tiene la habilidad para llegar y llevarse a este Rey de Reyes ¡2024! ¡Vámonos! Ahora dentro del torneo Rey de Reyes se ha llevado a cabo este torneo Fabi Apache podría convertirse en cuatro veces ganadora del torneo Reina de Reinas Dentro del certamen Rey de Reyes Ahí está la patada que le están aplicando a Pimpinela Escarlata se queja de falta Pero ahí están los castigos también de la hiedra En una de las esquinas del exadrilátero Estuvo cerca de la frontera del foul Pero no creo, creo que exageró un poquito el exótico Pimpinela Y le llueva castigo, le llueve de la Fabi y de la hiedra No, y la manera como están tomando de la cabellera Hoy estamos desde el campo militar número uno Llevando la eliminatoria del torneo Reina de Reinas ¡Dentro de Rey de Reyes! ¡Se le fueron frenos! Y ahí está también enganchando a la hiedra Para mandarla hacia el otro costado del río Giro, buena derribada, viene nadie en casa Fuerte patada que se ha llevado Fabi Apache Momentáneamente estaba haciendo equipo para tratar de terminar Con Pimpinela Escarlata Y ella va sobre las cuerdas Enganche, esa es la experiencia que tiene un exótico Histórico dentro de la lucha libre mundial Y de fuerzas Le hace travesuras en la cabellera Escaremita al cielo ¡Dímelo Guillén! Está desde las alturas y la manera como camina En la cuerda superior Ahí está la forma ¡Wow! Engancha a sus rivales y mandándola hacia afuera del encordado Y ahí está Pimpinela Escarlata Cuidado con la distancia ¡No! Es por su bien lo que está haciendo ¡Ay no! Y esto se complica Oye todo el campo militar está gritando beso Pero viene la patada certera de la Fabi ahora de la Hiedra Recuerde que aquí no debe haber amistad Aunque como lo dijo Guillén De este comienzo hay como una semi estrategia entre la Hiedra y la Fabi No hay descalificación dentro de las contiendas En la rama femenil Y allá va sobre las cuerdas ¡Wow! Buen impacto El que está consiguiendo sobre Pimpinela ¡Ay el caberazo que llega con todo de la tóxica! Hay tanta experiencia Hay tanta buena lucha Tres estilos diferentes En una noche para la historia Y allá van a mandar a Fabi Apache Pero ya también le pone freno Se acabó lo que podía existir de amistad entre Fabi Apache y la Hiedra ¿Quién llegará a la final? ¿De quién será la gloria en esta noche? Se ha puesto en eliminatorias distintas En ocasiones han sido torneos denominados cibernéticos Han sido combates también de eliminatorias de grupos Desde 1999 dentro de Rey de Reyes Se lleva a cabo el torneo Reina de Reinas Teniendo a Xochitl y Hamada como la primera ganadora Pero ahí está Fabi Apache hacia afuera ¡Wow! ¡Las tijeras! Oye y rebota contra el Firo del Ring Que es una fila de acero en la parte baja Y no perdona ¡Bala de cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Bala de cañón! Sin ninguna espera la forma como se lanza hacia afuera del encordado Pimpinela Escarlata Con ese giro mortal Impactando cada una de las gladiadoras Demostrando que cualquier luchadora Tiene la posibilidad de ganar este torneo Reina de Reinas Y sobre todo Hugo Llevándose ese gran trofeo Ya tuve la oportunidad de verlo Con madera, con obsidiana Muy representativo de México Muy representativo del ejército y la fuerza aérea La torea Pimpinela Viene por encima Busca ramita El toque a la espalda La cuenta Dos y por poquito Cerca el conteo del hijo del tirantes Ya se pone de pie Y ahora que es lo que va a hacer Pimpinela Oye las estrategias Ah paralizadora Para dejarla sobre la lona Y vamos a ver El conteo del hijo del tirantes Allí está con la cuenta Se queda solamente en dos segundos Es el espectáculo El drama La emoción La acción De Ray de Reyes 2024 El león mexicano Guillén La Pantela Cuatro Y Ana Sabinovich Te dicen ¡Cózatelo! Patada para Pimpinela Dejándola casi fuera del exadrilátero La que opta por salir Es la hiedra Y ahora enviándola sobre la esquina Pero ahí está ya también Encontrando Fabi Apache La mejor forma Pero haciendo retroceder A Fabi Patada Sobre la pierna de apoyo Y ahora va a buscar con la casita ¡Llevar a la final! La clásica El toque de espaldas Dos Y se escapa Por poquito Hay que decir Que la cuenta del hijo del tirantes Ha sido buena Hasta yo he quedado sorprendido Esta es una noche Donde celebramos la 27 edición De Ray de Reyes Y en un lugar precioso Campo militar Miren la acción El giro El toque de espaldas Ya no tiene la cobertura Pero rápidamente Quien está de vuelta Es la hiedra Para frenar Con ese jalón de cabellos Impresionante Las instalaciones que tenemos En este campo militar Número uno Oye y el trato Que nos han dado Cómo nos hacen sentir bien Y mire esto Toque de espaldas ¿Dónde está el árbitro? La cuenta Está dudando Hey Hey Ya Ya la regó Algo 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 Hasta mi abuelito Hubiera contado Los tres Algo Algo Pudo haber pasado Es que La riña existente Entre la Fabi Y ese sinvergüenza El hijo del tirante Ahí está Relucido el giro La hiedra Está buscando también Fabi Apache El impacto de cara Contra la lona Podría ser final Entre las tóxicas Uno Dos Y por poquito De avanzar En esta primera Semifinal La hiedra Y de avanzar Flamer Podría ser una noche Completamente tóxica ¿Tú te imaginas? ¿Y cómo reaccionarías? No me lo quiero ni imaginar Yo no creo que Ni la tóxica Ni Bueno Te imaginas que en este primer evento Magno En orígenes Tengamos a las tóxicas reinando Yo no creo que ni hiedra Ni 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 la campeona De reina de reinas Han pensado Mira esto Una versión de Michunoko Driver El toque El toque a la espalda Es uno Oye Y le pidió Ahora el momento Para frenar el castigo Y va a llevarla Hacia el otro costado Del encordado La hiedra Quiere friquitar En sus propios términos El día de hoy La lucha Y ya que tú lo mencionaste Si yo lo mencioné Preguntas Y respuestas Hoy Falla nadie en casa Se dio Durísimo Le dio la oportunidad Pero ahora Pimpinela Regresa con el sentón Y esto puede acabar Así con la contienda Bueno ya ni les decimos Luego les contamos Desde donde Les estamos llevando Hoy a transmisión Estamos encima de un vehículo Del ejército Estamos blindados Compadre Hoy no nos toca Ni la momia Viene Se la saca en banderita La Fabi Pimpinela Escala hasta la tercera cuerda Y ahí está Pimpinela Escarlata Ya también subiendo Hasta la tercera Joga Y viste como Extendió el brazo En la derrima Pimpinela La cuenta Dos Y se le escapa Estuvo a punto De terminar el conteo Ahí cortesía Del hijo del tirantes Viste que le echó ganas Rapidísimo En el contato Está sorprendiendo Oye no había visto Esto con Fabi Un shock Y ahora no Esto es más Shock que anteudo Tiene que disparar De la cuenta Dos Tres 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 A mí que me perdone Yo vi la cuenta Demasiado rápida Y lo sorpresivo Porque esto Le está dando El pase a la gran final A Fabi A Poche Hubo doble de eso Y una vencedora En la guerra Y en el amor Hugo Todo Todo se vale Y eso es lo que está Demostrando hoy Fabi A Poche Para avanzar Hasta la gran final Y buscar hoy El gran trofeo En el torneo Reina de Reina Ya que sinvergüenza Quería levantar el brazo Después que le hizo Trampa A la paz ¡Suscríbete al canal!